Bueno, estamos con Laurel, con Tilde, una de las artistas locales que estará en esta edición del Estéreo Picnic. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, Laurel, cuéntanos acerca de tu proyecto musical. Mi proyecto musical recoge un poco lo que yo llamo la tusa existencial, pero en un ambiente un poquito fiestero. A mí me gusta como perrearme esa tusa existencial, como estar triste y perrearme la tristeza. Bueno, ¿cómo te sientes a un mes del Estéreo Picnic? Estos días y este mes que queda, ¿cómo te estás preparando? Principalmente la preparación va con la banda. También en estos momentos cuento con un equipo que me ha apoyado mucho. Pero siempre hay igual, como los nervios yo creería normales. Este además es mi de uno concierto en vivo. Entonces, sí, siento que hay como expectativas alrededor, principalmente mías. Hablando de esas expectativas, ¿qué te gustaría dejar en el público? Que la gente diga como, wow, esto es Laurel. ¿O qué preguntas te gustaría generar en el concierto? Pues creo que lo que sí me gustaría mucho es que el público se sienta identificado principalmente con las letras. Porque yo siento que mis letras se basan completamente en las experiencias que yo he tenido. Y siento que es algo que me gusta captar, como, no sé, yo soy una persona muy ansiosa. Y siento que muchas personas experimentamos esta sensación que no es tan chévere y está lindo como que la gente que también se siente de pronto en situaciones muy sola pueda escucharla y decir como, a esta persona también le pasa como chévere uno poder verse reflejado en los artistas que escuchan. Hablemos del momento en que recibiste la noticia que ibas a ser parte del cartel. ¿Cómo fue? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? La verdad, fue un poco aleatorio, pienso yo, pues no fue como nada demasiado sofisticado. Acaba de llegar de la cicloría, estaba como desayunando y estaba pendiente de Instagram porque estaba organizando unas colaboraciones y me llegó un mensaje como al DM ofreciéndome un lugar en el cartel y al otro día salía el cartel. Entonces yo, la verdad, entré un poquito en shock, como que yo no creía la noticia, no lo veía como real, pero yo estoy súper agradecida, estoy muy contenta. ¿Para ti qué significa que el Estéreo Picnic le abra espacio a estos talentos emergentes y al sonido local? Yo siento, principalmente siento un artista emergente que, pues es muy lindo porque eso también es un poco como desmentir esta idea de que en la industria musical solo puede la persona que o tiene los contactos, o tiene la plata, es como decir, como no, venga, acá hay empresas como lo es Páramo que le está apostando al talento local y al talento también muy poder, porque siento que Páramo tiene como apuestas muy alternativas, muy independientes dentro del mundo como de lo comercial. A mí me parece que eso es increíble y que abre un montón las puertas a todo lo que es el mercado musical en Colombia. Y hablando de los artistas locales, tres artistas locales que te digas, escúchenlos, se los recomiendo. Les recomiendo mucho, mucho a More, que también va a estar tocando el sábado 23 de marzo, a Laura Pérez y les recomiendo a Paula Pera y El Fin de los Tiempos. De pronto ella se aparece en mi show, vamos a ver. Y ahora tres artistas que no te quieres perder, que si los tengo a escuchar, estarían en primera fila. Del Esteli. Si Sam, Sam Smith y Faye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!